Quiero agradecer a Dios por permitirnos dar nuevamente otro año en la noche de farolitos, ¿verdad? Quiero agradecer también al Consejo Municipal por estas costumbres de nuestro querido pueblo e invitar al pueblo de Paxú para que sigan participando año con año en estas costumbres de Paxú y cuitarlos desde los más pequeños y que año con año siempre sigan estas tradiciones. Muchas gracias y disfruten de este evento. Muchas gracias. Mísimas gracias, señorita Flor de Mayo 2013-2014. Indudablemente sentimos reacciones.